Música Mira cabrón, yo sé que a ustedes los que manejan estos taxitos les va poca madre, ¿eh? ¿Ahora quieres viajar? ¿Quieres? Pues tienes que invertirle, cabrón No, 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 ni conocí una chava ¿Qué dijiste? Que conocí una chava Ya me ibas a pedir que me pasara contigo No, no, ¿cómo crees? ¡Hola, Mayra! ¡Hola! Buenas noches, señor Buenas noches, señor Eres a la primera persona que traigo, ¿eh? A veces Estar loco y enamorado Puede parecer lo mismo Espera ¿Verdad? Gracias por ver el video.